de hacer algo, siempre tratando de pensar en qué podemos irnos moviendo en estos tiempos difíciles. Bien, bien, sí, sin duda, sin duda que no queda otra. Gerardo, primero que nada, felicitaciones por el trabajo que han hecho en el campo de juego. La verdad que me tocó relatar el partido el fin de semana allí en la cancha de Colón y la verdad que me he visto gratamente sorprendido por el estado del campo de juego, un verde que cubre prácticamente un 90-95% del campo. La verdad que es muy grato encontrar el campo de juego de la cancha de Colón así. Sí, sí, bueno, gracias a Dios quedó muy lindo. Pensamos hacerlo más antes al trabajo. Se fue atrasando la persona que los realizó, la empresa que los realizó, se tiró la final, la superfinal, y bueno, y se fueron alargando mucho los tiempos. Ahí hemos llegado con lo justo, pero ha quedado muy linda la cancha. Y no, ¿sabes cómo está hoy? Después de que vos la has visto el sábado. Porque la cancha la habían, el proceso de arenado se lo han hecho el lunes, después del partido, y ahora no sabes cómo está la cancha. Está mucho más linda, es más, ya vamos a tener que guardar el pacto. Por suerte hemos hecho un trabajo muy lindo que, si Dios quiere, lo tendríamos que hacer todos los años en diciembre para que la cancha permanezca. Bien, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá lo puedan mantener a lo largo del año, más allá de que sabemos que se vienen las estaciones duras donde la temperatura hace que el pasto se ponga amarillo, se queme y demás. Pero bueno, ojalá, ojalá puedan mantenerlo, Gerardo, porque la verdad que es grato, es grato para los futboleros sanjuaninos ver cada vez más campos de juego así. Sí, sí, no es fácil, en el caso nuestro y de muchas otras instituciones, tener un solo campo de juego. Bueno, hemos apelado a la buena voluntad del técnico de la primera hasta el último técnico, con el coordinador Tito Rodríguez, con el Chaca, con el Dani Nava y con todos. Hay que ponerse de acuerdo con todos para usar la cancha lo menos posible o en trabajo táctico o de fútbol, lo físico que se haga afuera. Así que bueno, vamos a ver si lo logramos, ¿no? Por lo menos lo hemos planteado y vamos bien. Bien, bien, me parece fantástico. Gerardo, no sé si estuviste escuchando la nota con el presidente deportivo de San Palado, si dejó entrever esta situación que explicó muy puntillosamente que tiene que ver con alguna ayuda externa. Muchos le llaman gerenciamiento. Él dijo, el club no se va a gerenciar de ninguna forma, pero dejó entrever que es un poco una de las mínimas chances que tiene el fútbol sanjuanino de crecimiento, este tipo de ayudas externas o de gerenciar el fútbol de inferiores o la escuela de fútbol o algunas otras cuestiones. ¿Cómo lo ves vos como dirigente del fútbol sanjuanino y que también hace muchos años que venís laburando en eso? Mira, algo estuve escuchándolo al trato, algo he estado leyendo por ahí en los medios gráficos, no mucho, pero la verdad que es muy difícil. Primero, todo es negocio y todo es plata. O sea, si yo meto una empresa al club, no sé si voy a tener que pagar a entrar hasta para ver los partidos, seguramente. Si vos traes a alguien que ponga plata y de algún lado la va a querer recuperarme, ¿entendés? Sí. O sea, es como que estás entregando al club. Es un negocio. Es un negocio. Nadie te va a venir a poner plata porque vos seas Colón Junior, Deportivo de San Parado o San Martín. Nadie, nadie, nadie lo va a hacer. O sea, lo va a hacer si va a tener un crédito al 100% y si ve que tiene crédito. Si no, no lo va a hacer. Por ahí es una forma de dar un salto en un club como de San Parado. No sé cómo se manejarán ellos. Nosotros, Gustavo Porcolón, nosotros tenemos una estructura piramidal montada donde el fútbol se sustenta del fútbol, ¿entendés? Bien. O sea, el fútbol se sustenta de las cuotas de la escuela de fútbol, de las inferiores. Alguna vez hemos discutido con algún papá de escuela de fútbol por qué no lo dejan entrar los niños a la cancha todos los días porque todos los días quieren entrar a la cancha. Y me estás cobrando una cuota. Y alguna vez le hemos tenido que decir a un papá y mira, esa cuota, cuando tu hijo llega a primera, mira que tengo buena memoria, yo me voy a acordar, le vamos a pagar sueldo con esa cuotita, ¿sabes? Es una pirámide que nosotros la tenemos bien sostenida, nos movemos bien en ese sentido, tenemos alquilados otros espacios. El club está bien financiado. Vos fíjate que hace dos años que la Secretaría de Deportes no hay esporte en la Secretaría de Deportes. Hoy se están pagando las planillas de los partidos, se están pagando los altos, se están pagando los adicionales. Bueno, hay muchos clubes que se quejan, por supuesto, porque no alcanza y nosotros no somos un club que tengamos una afluencia de taquilla loca para todos los partidos, que es un ítem que prácticamente no lo tenemos en cuenta dentro de la sumatoria de ingresos. Así que nosotros estamos bien ahí, pero bueno, sí, las limitaciones de los espacios es fundamental para un club. Si nosotros queremos dar el salto, que lo mismo le pase al esportivo. El esportivo tiene un solo campo de juego, tiene una cancita auxiliar ahí, pero tiene una afluencia de chicos muy grande. Nosotros, gracias a Dios, también tenemos una afluencia de chicos muy grande. Nosotros estamos sobre los 500 chicos, ¿me entiendes?, inferiores cualistas de fútbol. Y nosotros vamos a dar el salto el día que tengamos otro predio donde podamos hacer dos canchas de fútbol. Mientras tanto, vamos a seguir siendo Colón Junior, encumbrado como en estos últimos años, gracias a Dios, en los deportivos, pero el salto es complicado darlo. Es complicado darlo desde lo económico, desde los edilicios y desde muchos otros factores. Gerardo, esto, ¿sabés que no se trata de tirarle al piso la ilusión a los hinchas, ni nada por el estilo, ni el sueño, en algún momento? Porque obviamente, seguramente vos también, como hincha, tenés ese sueño de dar el salto de calidad, de jugar un torneo federal, jugar una primera nacional, ¿por qué no? sino que se trata de semblantear una realidad que viven los clubes todos los días y con la que tienen que lidiar ustedes, que son los que están al frente, ¿no? Sí, es así, Ricardo. Este es real. A mí, en lo particular, y a los dirigentes de Colón, no nos gusta vender humo, porque soy honesto, yo hablo por mí. Y tenemos, ahora tenemos otro atenuante, ¿me entendés? En estos años, en Alfa y en el Consejo Federal, vos sabés que existen los equipos señalados, ¿me entendés? O sea que, te estaban tocando ustedes el tema la semana pasada. Sí, sí, sí. Bueno, vos te podés, podés sortear todo lo que hemos estado hablando antes. Podés conseguir el predio, podés alquilar el predio, podés comprar un predio, podés hacer las canchas, podés asojar todo lo deportivo, tener un manager, podés hacer todo lo que vos querás hacer, para crecer. Pero después, si no estás señalado, no vas a ascender. Lamentablemente, en el pool de hoy, es así. Si te quieren bajar, te bajan. Si te quieren subir, te suben. Eso es algo que no lo tiene nadie en cuenta. A Desamparado, lo van a venir a gerenciar cinco empresas, pero si no quieren que Desamparado haciendo, no vas a ascender. Gerardo, ¿cómo va Jesús? ¿Todo bien? Jesús, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, primero, saludarte de parte de Sandra Lanís, de los muchachos de Merengue de Nacimiento, la página que, por supuesto, nos tiene informados todos los merengues en las redes sociales, así que te mando un saludo. Sí, muy bueno, amigo, muy bueno. Sí, señor, sí, señor. El tema es qué hacemos para revertir esa situación. Pues si no, te vas a cansar y te vas a ir. Yo me voy a frustrar y me voy a ir. Y el socio y el hincha va a pasar lo mismo y demás. O sea, hay un punto en el que me parece que las ligas tendrán que entender que van a tener que salir a tratar de que esta cuestión, al menos no sea tan descaradamente. Es difícil, es difícil. Yo sé que te marcan, yo sé que todo esto, pero bueno. No nos vamos a poner a hablar de favores, de Conteco Federal, de Surazi, de ahora de Sperduti. No nos vamos a poner a hablar porque esas situaciones en San Juan no pasan. Son situaciones muy malas que pasaron en Mendoza, pero tuvieron su trampolín, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, qué sé yo, hay que trabajar mucho desde lo dirigencial. Los mendocinos nos durmieron, básicamente. Y creo que aprovecharon las oportunidades, creo que aprovecharon las oportunidades. Yo no sé si están divididos los mendocinos con una federación de fútbol. No, no lo sé, la verdad que no lo sé. Acá tienen una división planteada, y bueno, entonces el interior de la provincia va por un lado, la capital, el San Juan y Gran San Juan, va por otro lado. La federación no deja equipos de futsal que sean de la Liga San Juan y el Fútbol, tenés que ir a jugar a Caucete. Y en Liga San Juan y el Fútbol tenés equipos como San Lorenzo Uyú, Juventud Zondina, que pertenecen a la federación, pero juegan en Liga San Juan y el Fútbol. Entonces ahí te das cuenta de las mezquindades y las cosas que pasan, que no deberían pasar. Esto es para un análisis para todos los dirigentes, habría que sentarte. Y bueno, y tratar de desestralar, porque nos están pasando, no, no nos están pasando, nos han pasado por así. Y sí, porque en definitiva, un equipo como Huracán termina siendo beneficiado con la reducción de tantas fechas. Aquí Unión estuvo, no sé, prendiéndole velas a todo el mundo para tratar de hacer lo mismo, y no tuvo el mismo eco. Pero siempre, al final terminó algo, pero nada más. A Sperduti que le dijeron, bueno, está bien, quédate tranquilo, en este ámbito no vas a ascender, pero tenés que ser el presidente de la Liga. Y a partir de ese trampolín que logró, de una Liga que estaba totalmente destruida, comenzó no solamente a hacer ascender a su equipo, sino a todos, ¿no? Porque hoy con todos estos equipos en torneos nacionales, bueno, habla de un Mendoza fuerte, convocante, y para colmo, a ver, con una población mucho más grande que la San Juanina, que permite tener empresarios más fuertes, y bueno, y todo lo que el negocio del fútbol puede generar, pero también necesita, y una AFA que pareciera que ve solamente esa parte, y que termina aprovechando y explotando al máximo todo lo que se puedan de provincias como esta, ¿no? Como Mendoza, futbolera, grande, con mucho capital y demás. Fíjate que yo digo, Jesús, respecto de lo que vos estás diciendo, Mendoza es una provincia que tiene tres veces la cantidad de habitantes de San Juan, la concurrencia de la cancha es otra, los aportes privados en Mendoza son básicos y fundamentales. Fíjate, una camiseta de cualquier equipo de fútbol de Mendoza parece un auto de calcera, Jesús. Tiene dos publicidades por cada manga, cuatro en el pecho, cuatro en la espalda, y bueno, eso te habla del aporte privado y de la concurrencia de la cancha, porque un privado, a ver, los locos hinchas de cada club somos los que ponemos publicidad en cada club. Yo no tengo nada contra la gente, por decirte, de Alianza, pero no voy a poner publicidad en Alianza porque yo soy de Colón. Te quiero decir que no es predituable la publicidad en el fútbol. ¿Me entendés? Y por otro lado, te da mucha pena, mucha pena, te da mucha pena, haber salido campeón oficial el año pasado por primera vez en San Juan y todo, y que hayas vendido 150 entradas en el partido inaugural del torneo siguiente. A mí como dirigente de Colón, te digo, la verdad que me da mucha pena, ¿me entendés? Porque el hinche Colón apoya en la final, nada más, va mucha gente y todo, pero nosotros, como le decía Ricardo, no podemos contar con un ingreso genuino de entradas. Que vos decís, bueno, corto 300 entradas a 3.000 pesos, hago 900.000 pesos por partido, les doy 10.000 pesos de premio a cada uno de los jugadores y ganan. No, no puede, no lo podemos hacer en el programa. Así que hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas. Sí, sin duda, sin duda que podamos estar varios programas charlando de todas las problemáticas que sufren los clubes y de cómo solucionarlas. Yo lo he manifestado, yo lo he como pequeñísima parte que soy de Liga San Juan y de Fútbol, de mi humilde lugar en Liga San Juan y de Fútbol, yo lo he manifestado. Nosotros deberíamos ver cómo se mueve, qué sistema informático, el Tribunal de Penas, el Tribunal de Neutrales, cómo se mueve Liga Mendocina, cómo se mueve Liga Cordobesa, cómo se mueve Liga Salteña, que son ligas grandes. Yo no tengo ningún problema en ir a golpear la puerta y fijarles cómo se mueve. Sin duda. O sea, porque es una forma de aprender y una forma de mejorar. Yo creo que nos haría muy bien porque algo pasa, ¿no? Sí, 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 siempre lo bueno hay que copiarlo. Siempre lo bueno hay que copiarlo. Bueno, Gerardo, quiero agradecerte como siempre por la predisposición para charlar con nosotros. Ojalá que, bueno, que se venga el éxito para el Mare en el próximo fin de semana. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Chao, chao, Gerardo. Chao, chao, chao. Bueno, ahí está. Gerardo Iturria está charlando con nosotros también de lo que tiene que ver con toda esta cuestión económica del fútbol San Juanín. Gabriel. Bueno, vamos a hablar de la actualización del fútbol europeo, digamos, que se está jugando. Bueno, ya han finalizado los partidos que iniciaron realmente a las 3 de la tarde, pero por tiempo extra y por alargue tuvieron que jugar más. El Friburgo ganó 3 a 2 al Lenz de Facundo Medina y clasifica al equipo alemán. El Carabag al último minuto, minuto 120.